F for B for C for D for E for Elephant Good F for Pitch Pitch C for Good H for Head Head I for Wow Wow J for Jack K for Cut L for Lion M for Monkey Very good O N for Next Next O for O Next B for Parrot 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 P for Pello Q for Queen Q for Queen 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 Miss Tani R for Roj R for Lodge Roj means Gulag Kapul S for Sun Sun S for Tony Sun Means Suraj Torlach D for Telephone T4 U for umbrella U for umbrella U for umbrella V for umbrella V for band Band mean Z y 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